Estimados amigos, voy a llevaros hoy el Video Analysis de Dego City Undercover Deciros que este Undercover es un juego exclusivo de Wii U Otro juego más exclusivo de Wii U, por lo cual, como digo, la Wii U está bien servida de títulos Este juego ha aparecido hace ya algunos meses Viene en una caja de edición limitada, en la que se incluye una figurita que es este, el Chase este El personaje principal en la figura de Lego, que está muy curioso Bueno, detalles que nos introducen en la edición limitada Y vamos a proceder a videoanalizar este juego Vamos a hacer una partida que ya tengo empezada Y vamos a jugar Bueno, el juego, bueno, pues deciros que es un juego clásico de Lego Hay que hacer siempre lo mismo, coger pisecitas, montar estructuras Ellos tienen unas misiones que las misiones son sencillitas, son fáciles Aquí comentaros, bueno, que hay una pantalla de carga Entre misión y misión Donde aparece en el Wii U, en el Wii U Impact, bueno, pues aparece una barra de progreso Lo cual tarda un poquito, pero bueno, después cuando el juego está cargado Y se va andando por la ciudad, pues no hay mucho tiempo de carga Este juego introduce un aspecto que nos había introducido anteriormente en los juegos de Lego Que es la libertad de acción Es un juego que recrea una ciudad abierta Así al estilo de los GTA Pero sin ese marcado carácter de violencia Aquí todo es muy sencillo No se dicen palabras mayores, no se dicen tacos Y no hay sangre, ni hay crimen, ni nada Todo está hecho en cambio humorística, con piezas de Lego Si atropellamos a un muñequito, se rompen las piezas y poco más Entonces, el juego tiene una historia principal Que bueno, que está curiosa, tiene muchos guiños humorísticos Como suele ser habitual en la serie de Lego Y, como digo, es un juego muy sencillo No es un juego complicado Está muy orientado a lo que es el público infantil Se hace un buen uso de lo que es el Wii U Gamepad Por ejemplo, aquí ahora podéis ver A ver, acceder a luz Que me están haciendo una llamada Y va a aparecer aquí una pequeña videoconferencia Bien Bien Los usos del Wii U Gamepad están bien implementados Es un juego que también redunda en el uso del Wii U Gamepad Entonces, una forma alternativa de juego Que es lo que quiere Nintendo En el Wii U Gamepad Bueno, pues, podréis ver perfectamente Aquí Pues, un mapa Y aparecen distintas cosas Todo está útil Se puede acceder perfectamente Y ahora estamos con la videoconferencia Con el jefe de policía Bien Aquí, bueno Pues vamos a hacer un zoom en el mapa Zoom adentro, zoom afuera Como queráis Aquí, bueno Pues podemos ver fotografías Que podemos hacer una fotografía Acabamos de hacer una fotografía Bueno, podemos ver las que tenemos realizadas Distintas fotografías que hemos ido haciendo del juego Nos permite sacar instantáneas Que supongo que podemos publicar en Miiverse Está bastante entretenido Este bastante curioso Aquí aparece el icono de Miiverse Que si queremos Pues las podemos publicar ahí Supongo Este mismo El Wii U Gamepad También se utiliza Pues, por ejemplo Para escanear el entorno Y para utilizar diversas herramientas Que se tienen a nuestra disposición Así, vamos Vamos dando aquí Por ejemplo Con el botón Con el estilo en el ojito derecho Pues vamos haciendo Lo que es el movimiento de la cámara Que es una cámara libre Me gustan mucho los gráficos Que tiene este juego Está muy bien Vemos como las nubes en el cielo van avanzando Cosa que en muchos juegos Muy conocidos Shooters Pues las nubes están estáticas Cosa que a mí no me gusta Me gusta que se vaya moviendo Tiene ciclos de día y de noche Podemos montar vehículos Como por ejemplo Este vehículo de aquí Vamos a montarlo Muy sencillito Es muy alcalde de manejar Tiene su claxon Seguimos el rastro De piezas amarillitas Verdes Y eso nos lleva A lo que es La misión principal Que tenemos ahora activada Y que tenemos que realizar Tenemos también La opción de darle Esta es la pausa Perdón Esto nos está diciendo Algo de la foto Nosotros vamos a descartarla La fotografía la descartamos A ver si puede ser Eliminamos la fotografía Es que hemos hecho Una fotografía Sin darnos cuenta Aquí pues esto que veis Es un turbo Que veis a la izquierda Una especie de nitro Es como digo Es muy arcade A ver si vamos a bajarnos Del coche A ver si podemos bajarnos Que hace tiempo Que no juego A este juego Y bueno Podéis ver Como se va formando En la lejanía El escenario Si tiene un poquito De popping Y utiliza El recurso clásico De bueno No dejar las cosas Muy formadas Para Para que no se vea Muy acusado El popping Como veis Está muy Podemos cambiar De coche Sin problema Salimos del coche Aquí bueno Pues importante A medida que avanzamos En el juego Vamos teniendo Diversos trajes Cada uno Con diversas habilidades Este es El traje El traje de civil El traje de De infiltrado De policía infiltrado El traje de ratero El traje de minero El traje de astronauta Cada uno De estos trajes Pues nos deja interactuar El traje de minero Pues nos deja utilizar El pico para romper rocas Tiene también Uso de dinamita Para explosiones El traje de astronauta Puendo manejar Ciertos vehículos De De la NASA Entrar en unas máquinas Especiales Para sacar unas piezas Especiales El de infiltrado Bueno pues nos da Acceso a ciertas misiones En fin Y se puede interactuar Con Con lo que es El escenario En función De los distintos trajes Aquí estamos viendo Por ejemplo El efecto de agua Que está bastante bien conseguido Gráficamente Como digo El juego está muy bien Y muestra Que la potencia Tiene Que la consola Pero aún Tiene muy buena potencia Lleva una especie De estatua de libertad De Lego Se le crea La ciudad Este que veis aquí Pues es el Golden Gate Está muy bien recreado Entonces Es como un GTA Pero en Lego Y totalmente Totalmente Inofensivo Tiene muchas misiones Es muy variado Y a mi la verdad Me gusta Tiene también combates El muñequito Hace una especie De llaves Hay un pequeño tutorial Y es muy 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 asequible Vamos a parar Este camión Y vamos a cogerlo Para que podáis ver Un poquito La ciudad El juego Como digo El nivel de dificultad Es muy sencillo No presenta Un gran nivel De dificultad Vamos recogiendo Moneditas Bloques Hay algunas estructuras Que tenemos que hacer Podemos escanear El escenario En busca En busca de bloques También Como digo Los usos del Wii U Impact Están muy bien implementados Porque Vamos a ver Este toque Supongo que se partirá ¿No? Exactamente Tiene su humor Característico De la serie Lego Los gráficos Son bastante Bastante buenos El uso del Wii U Impact Está muy bien implementado Como digo Se utiliza como Como herramienta Para escanear voces Ver vídeos Videoconferencias Y un sinfín De cosas más Que ir descubriendo A medida que Cojáis el juego Pero como os digo El Wii U Impact No es de mero adorno Es el sistema De manejo del juego Y está muy Muy bien Implementado En el juego Es un juego Exclusivo De Nintendo Con lo cual Eso lo hace más interesante Todavía si cabe Para esta consola No lo podéis comprar En ninguna otra consola Salvo que Salvo para Nintendo Wii U Yo creo que es un juego Muy curioso Es el juego más ambicioso Y yo creo que es el mejor juego Que ha sacado Lego Hasta la fecha Y es un juego El cual no debéis perder La oportunidad De jugarlo Si disponéis De una consola Wii U La música Tiene una música simpática Los efectos de sonido Son buenos El argumento Bueno Yo no he terminado Todavía el juego Pero creo que tiene Un argumento muy entretenido Aunque yo creo que El argumento es lo de menos Esto sobre todo Es por ver Una ciudad Lego Movimiento Existen Packs De figuras de Lego Basados en este videojuego Y están todos Muy bien recreados En el mismo también Veis que Se va viendo Como se va formando La ciudad a la lejanía Yo creo que está Muy curiosamente Recreada la ciudad Y El juego como digo Está bien Tiene ciclos día y noche Y gráficamente Está muy conseguido Se ve una ciudad Que está bastante libre Con muchos muñequitos Vamos a bajarnos Por ejemplo Aquí Y vemos Un poquito más Estos movimientos Bueno Hay detalles como Un kiosco de prensa Aunque no se puede interactuar Después con todo esto También hay estaciones de metro Si nos metemos aquí A la estación de metro Bueno pues Podemos hacer viajes rápidos De un sitio a otro Hay sitios que están cerrados Que tenemos que entrar Aquí por ejemplo Bueno pues esto Supongo que será Para hacer un viaje Ahora viene aquí El metro Como podéis ver Y podemos hacer Un viaje rápido Miramos al View Green Path Y aquí seguramente Tendremos que Nos dice la red de transporte Y tendremos que Tendremos que coger El destino Pues damos aquí Por ejemplo Así Perdón Hemos elegido el destino Pulsando aquí Y le damos a viajar Y viajar hasta allí Exactamente Vamos a hacer Un viaje rápido Aunque con los cochecitos Se hace Se llega bastante bien Aunque sí es cierto Que hay zonas de la ciudad Que están muy alejadas Como digo La ciudad está bastante bien recreada Es una ciudad bastante grande Yo a nivel gráfico Veo el juego muy 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 bueno La historia también está muy curiosa Tiene toques humorísticos La dificultad es muy sencilla Está muy orientada A lo que es el juego para niños Nos permite mover la cámara libremente Los gráficos están muy bien Tienen un nivel de detalle muy bueno Si sois fans del ego Este juego es para ustedes A nivel de sonido Está totalmente traducido al castellano Eso hay que decirlo también Las músicas están bien El uso de Wii U Gamepad Está muy bien implementado Y es un juego que debe estar En cualquier colección De cualquier nintendero Que tenga una Wii U Además como digo Es exclusivo Y yo veo que tiene Unos muy buenos gráficos Ciclos día-noche Creo que lluvia A mí nunca me ha aparecido Un día con lluvia Creo que la meteorología No está implementada Pero vamos El juego estáis viendo Aquí esta avenida Está muy muy bien recreado La puntuación para este juego Para mí es de un 8 y medio Espero que os haya gustado Mi análisis Y disfrutad del juego Si lo tenéis Muchas gracias amigos Hasta luego